Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Iñaki Parraguirre y a la señorita Romina Ore. Hola, hola Romina. ¿Qué pasa? Estar a los calientes. ¡No! Marcelo, te agarras el chapa todo el mundo. Marcelo, estás regalado, ¿eh? ¿Otra vez a Milet? ¿Otro mensaje? Sí. No, no se metió ella, yo no sabía porque nunca la chequeé la coreografía. Me voy de casa, decíle. Pero el director repite, yo no entiendo. Marce, vas a llegar con la boca paspada esta noche. Le voy a generar un malestar y estaba justamente con un problema estomacal y yo le voy a generar un nuevo malestar estomacal. ¡Clauricita! Todavía tiene que bailar ella. Bueno, bienvenida, bienvenida entre todos. Que me encanta que baile suel uno. Ya te saludó. Hola, Marce. ¿Cómo puede ser que falto un ratito y ya te está besando cualquiera? Creíamos que éramos exclusivas. Son exclusivas, ustedes lo saben que son exclusivas. Por favor. Mirá que Milet tiene que bailar, ¿eh? Sí, Milet todavía falta bailar. Para un cuartel de bomberos. Vamos. Le van a poner 18 besos. Bueno, ¿cómo? ¿Te gusta cómo estoy de color verde? Divina, divina. Tenés un lomazo. Y perdón, ¿y tu mujer? Perdón, ¿tu pareja, tu esposa? Mi esposa está atrás. ¡Guau! Con un kimono. Hola, Marce. ¿Cómo andas? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? ¿Querés ver lo que tengo abajo? No, no, está bien. No, bueno, Marcelo. No, pero para vos. A ver. Sí. Ahí está. Marcelo, ¿tapién te besó? No, no, no. Basta, Marcelo. ¿Te besó? Marce, si así está verde, imaginate cuando madure. Mirá, si así está verde, imaginate cuando madure, sí. Perdón. ¿Y esa foto qué? ¿Están construyendo la casa? La obra del verano. Estábamos haciendo el contrapiso porque queremos hacer una parrillita y bueno, tenemos que trabajar nosotras. Sí, ya sé ustedes, las dos laburas, me encanta, me encanta, siempre lo muestro, a mí me encanta. La obra del verano es. Muy bien, señores. ¿Viste cómo me vine hoy? Divino, con el pelo así mojado. Toda mojadita para mí. Toda mojadita para mí, qué lindo, bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo estamos ustedes? ¿Está en pareja o no usted? Sí, estoy en pareja. ¿Con Walter? Sí, sí, con Walter. Todo eso que apretó con uno en una fiesta. Ya estoy acostumbrada a eso, estuve con todo el mundo yo ya, así que igual. Conmigo, ¿no? No lo dicen igual de mí sola, lo dicen de varios, pero nada, yo ya me río. Igual me molestó de Martín, sí, porque Martín, teléfono, vamos a comer juntos, hablamos y bueno, me pareció un poquito de pantalla, quería, nada más. Bueno, perfecto. Bueno, acá ustedes van a cerrar un ritmo, ¿no? En este viernes, digo yo, un ritmo que ha sido para mí el más polémico que hemos tenido acá en este año. Claramente, por lejos, por afano. Han pedido hot y hasta acá, al jurado, si hago un balance, un promedio de todos los puntajes que veo ahí, rápidamente hicieron un promedio. No, no, si es un promedio, no, no, si es una opresión, no, estoy diciendo algo de la realidad. Al jurado no lo he convencido, porque si el promedio me da menos de 18, que es lo que da ahí, más o menos, menos de 18 te da cómodamente, o 17 te da el promedio, o 16 también. Después háganmelo el promedio, por favor. Perfecto. Espera un minuto, mi amor, que estoy sacando los promedios. Espera, espera. Como hiciste, ¿no? Sí. Después háganme el promedio. Es esos seis puntajes, divido seis. Divido seis, claro. Sí, perfecto. ¿Cuánto da? ¿Lo sacó Virginia allá? Casi 16. No, sigamos a 16 puntos el promedio. Perfecto. Muy bajo. Es bajo. Bueno, acá la tienen que romper, tiene que ser hot, hot. Marce, pidieron hot, va a ser hot, chicos. Me la voy a jugar por el jurado, ¿eh? Usted también. ¿No le tiene fe? ¿Qué pasa? No, espero que les guste, no sé. Pero si ya viene con más dudas que... ¿Qué pasa? Hay dudas. Iba a decir más dudas que Samantha Farhat, pero ya me quedó viejo el tema en el caso Coppola. ¿Qué duda todo? Bueno, bueno, pero viste, no sé, me quedó como... Dos ginos más. Dos ginos. Y todos ya estaban ahí. Claro, ya estaba puesta y le faltó uno más. Bueno. Señores, se viene, atención, la tercera pareja de esta noche. Cuidado. Atención. Con solo uno y Emma Alarcón que van a bailar acá. Señores, ¿qué quieren? Ah, ¿quieren bailar? Ah, bueno, 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 va, va. Todos quieren bailar. Yo también quiero jugar en la selección de Scaloni. Pero bueno, vamos a ver, pero vamos a ver, vamos a ver. ¿La tienen bien armada la coreografía? ¿De dónde son? ¿De dónde son ustedes? De Salta. De Salta. ¿Salta? Sí, Marcelo, Salta. ¿Salta? Salta la linda, Marcelo. No, no es Salta. No, no, no. Bueno, señores, después me van a decir acá de dónde son. Bueno.